¿Qué tal amigos horticultores? Hoy les traigo la continuación del video que subí más o menos hace 10 días de la aplicación de un complejo hormonal para inducción a floración fue el complejo hormonal más nitrato de calcio esto fue el 12 de noviembre estamos a 23 ahora y pues la novedad es que aún no se refleja mucha flor por ejemplo este árbol que lo marqué para ver si teníamos algún cambio no veo flor aún en el árbol cabe mencionar que hay otros que si ya se empieza a ver poquita flor no los resultados que me esperaba más o menos en unos 4 o 5 días voy a hacer otra aplicación no con la misma mezcla pero si con el mismo complejo hormonal pero esta vez más aminoácidos la verdad es que la flor viene muy lenta y si estamos un poquito interesados en hacer florear más nuestros árboles porque les comento en la zona en la que me encuentro esta flor es la que agarra valor para los meses de enero febrero y marzo más que nada febrero y marzo entonces siempre es importante tener una buena floración en estos meses para tener un buen rendimiento en los próximos que es donde vale un poquito más caro el limón que mejora su precio aún así pues tenemos limón de varios tamaños para los próximos meses pero como les comento en esta ocasión quiero enfocarme en esta floración para poder asegurar un buen rendimiento en los meses de febrero y marzo esperaba mostrar o más bien me esperaba tener un resultado un poco más favorable con una aplicación de este producto pero pues no no fue así y bueno no siempre se obtiene un resultado favorable con una sola aplicación verdad a veces hay que hacer dos hay que hacer tres y a veces pues los productos no funcionan de la manera en que nos los venden casi siempre nos los venden prometiéndonos más de lo que hacen en este caso pues aún no quiero hablar ni más ni menos del producto porque como les digo solo ha sido una aplicación pienso hacer otra más para reforzarlo y ya después con esta aplicación voy a ver los resultados y voy a comparar con algunos otros productos que ya he utilizado para ver si me conviene si ir utilizando este producto o algún otro y bueno amigos pues este video hasta aquí se los voy a dejar es un poquito corto nomás para comentarles que pues no no he visto mucho mucha diferencia entre la floración que ya venía y la floración que tengo como ven este árbol pues lo marqué pero pues no no veo ningún ninguna flor al momento han pasado 11 días de la aplicación y aún no se ve nada aún así les voy a dejar unas fotos de otros árboles que ya empiezan a florear tiene buena floración pero son todos y no es una floración tan intensiva o tan buena como me la esperaba y bueno amigos hasta aquí les dejo el video en un próximo día si hago otra aplicación les voy a estar haciendo otro video para que vayan viendo el seguimiento hasta la próxima amigos y